Música Hermano Puertas, ¿por qué en la obra Luz del Mundo no se reconoce el ministerio apostólico? Porque los apóstoles fueron doce y los nombres de los apóstoles están en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Los doce apóstoles fueron escogidos y enviados por Jesucristo, mientras que los apóstoles de hoy son personas enaltecidas que quieren aparecer mejor que los demás ministros de Dios. Y la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión...